Christian Bale revela en una entrevista con The Hollywood Reporter que le encantaría interpretar un papel en Star Wars. Su respuesta es inesperada y divertida. Todo lo que siempre he querido hacer en Star Wars es ponerme un traje de Star Wars y golpearme la cabeza contra una puerta o algo mientras camino. Bale destaca que sería un gran placer formar parte de la galaxia muy, muy lejana, especialmente considerando su relación con Kathleen Kennedy, la mandamás de la licencia. Él menciona, todavía tengo las figuras de cuando era pequeño. También conozco muy bien a Kathy Kennedy porque estaba trabajando con Spielberg cuando hice el Imperio del Sol y ahora ella dirige el universo de Star Wars. ¿Será que veremos a Bale como un Sith o un Jedi en el futuro? Solo el tiempo lo dirá.